¡Vámonos, maestro! No les pongo cuidado Porque en resumen de cuentas Soy yo el que tengo allá abajo Sirva trago, cantinero Yo tengo ríos y ganado Prefiero morir borracho Y no de un palo quitado Porque después van y dicen Se mató ese desgaraciao ¡Arma, carajo! Esparrando brazos, carbón y leña, dale Y la primera pareja que va bailando joroco Un aplauso para esa pareja, dale Vamos, Jepa, Buenas, Salva, vale De arriba, Pacajuan Salud, hermano, carillo, Caterin, Correa No, que se bendiga ¡Cántale, mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Cacar, pa, carajo! ¡Baja, collo! Tengo la cuenta perdida de las veces que he llorado Y no es la primera vez que yo salgo latinado Ahora si estoy convencido Ya lo tengo comprobado Que en el juego del amor no soy muy afortunado Pero en peso está la caña para aliviarlo aforreado Entre camoruca y mitra en cuanto a dolores pasados La fuerza de ron cayó la caña blanca y anizao No me verás en la calle como un perro revolcado Ni me echaría al abandono porque me hayas traicionado Porque ya yo de traiciones tengo el corazón curado No me verás en la calle como un perro revolcado Ni me echaría al abandono porque me hayas traicionado Porque estoy en Panamá con mis paisanos Hoy amanezco en Parranda ¡Gracias!